Miserables integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico protestan cumplir y hacer cumplir el mandato para el cual fueron electos por las comunidades de cada una de las unidades académicas que representan así como entregar su mejor esfuerzo en el ejercicio de sus cargos y de su representatividad según corresponda si así lo hicieran que la comunidad se los reconozca y si no que se los demande muchas gracias y bienvenidos a esta comisión si quieren no se sienten aún simplemente voy a hacer la declaración de inicio que dice estando reunidos en el auditorio principal de la unidad politécnica para el desarrollo y la competitividad empresarial siendo las 18 horas con 20 minutos se declaran formalmente iniciados los trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico yo simplemente quiero agradecerles su participación en este proceso histórico para el Instituto desearles mucho éxito en los trabajos de la Comisión y que este sea y que el Congreso al final del día sea el que nos ayude a la renovación integral de nuestro Instituto basados por supuesto en los principios que le dieron origen a esta gran institución yo les vuelvo a agradecer les deseo mucho éxito y en lo personal pues estaré muy atento a los trabajos de esta Comisión bienvenidos, muchas gracias y mucha suerte bravo, bravo amigos, bravo compañeros ¡Fuera Núñez! ¡Fuera Núñez! Aquí y ahora con la Coordinadora Aquí y ahora, con la coordinadora La reforma educativa es puro disimulo Que lo hagan rollito y duro, duro, duro La reforma educativa es puro disimulo Que lo hagan rollito y duro, duro, duro